La organización llena de obras de vialidad, de ruta, llena de obras productivas como es esto. La verdad que se está haciendo un trabajo inmenso y es muy lindo poder verlo y reencontrarme acá con la gente de Suárez, con los dirigentes políticos, pero por supuesto también con los vecinos y vecinas. Muy, muy lindo para mí siempre venir a Suárez. Es más, le tengo prometido a mi familia, a mis hijos que lo vengan a conocer, por la historia familiar, así que ya lo vamos a poder hacer y bueno, muy, muy contentos de estar acá, en la escuela, en el mercado concentrador y repasar lo que se ha hecho en cloacas, lo que se está haciendo en ruta, lo que falta también porque nosotros no somos un gobierno ni de ocultar, ni de barrer abajo de la alfombra las dificultades, los problemas, ni de avergonzarnos por todo lo que falta. Sabemos que nos tocó comenzar una gestión cuando la provincia estaba devastada, yo dije tierra arrasada porque se había parado todo, y a los municipios que no eran, vengo de la Madrid, donde dijo el intendente, ustedes pueden ver, que hace muchísimo tiempo que no hay tanta obra, y vienen de un gobierno de su signo político, nosotros somos del signo político opuesto, y sin embargo, en distritos propios y en distritos que no son de nuestra fuerza política, hacemos el mismo esfuerzo, ¿por qué eso? Básicamente porque son todos bonitos, todos y todos bonitos. ¿Gobernador, será posible la unidad?